Acá lo que se ha hecho, olvídese de esta ley en particular. Acá el presidente de la Cámara de Diputados, con su falta de carácter, ha sentado un precedente que si no lo corregimos inmediatamente, cualquier diputado va a venir a proponer anular lo que se le plante en las ganas y eso va a ser declarado inadmisible. Eso es propio de un país bananero y eso no es de un país serio. Acá lo que se necesita son mayorías que ejercen su mayoría presentando propuestas, no pretendiendo hacer trampa ni eludir responsabilidades por falta de carácter.